bienvenidos chicos de chicas a un nuevo capítulo de chicken little el videojuego basado en la película y bueno ahora estamos en una parte bastante complicada luego de en el capítulo anterior pues vencer al equipo contrario vencimos ganamos el partido de de comer balón balón asesino balón no me acuerdo cómo era que nos están persiguiendo y tenemos que huir de ganza supongo así que vamos allá espero hacerlo bien porque esta parte no es fácil porque me va lanzando cosas si mal no recuerdo y acá se me captura maldita sea pero encima tenemos el agua tenemos dios gente aquí en el camino abran paso perfecto perfecto esto nos da velocidad nos da un poco más de ventaja dios cómo corre tan rápido que ya me alcanzó incluso con la ventaja que tenía y lo peor todo es que no hay punto de control ya está bien de persecuciones maldita sea oh gracias por ese empujón dios qué puntería que tiene que mal que no querrero que no ganaron el partido esto recoger sí o sí no oh qué suerte que tuve no toda la gente aquí en el camino maldita sea me mato otra vez me dice y lo que lo portó que desde el principio creo tengo que recogiendo sí o sí lo 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 estas cosas la no había un nombre las nueces porque así tengo más vidas lo portó que medio se cansa se cansa porque te estoy empujando hacia el lado opuesto que normalmente lo hago ay dios cómo supongo que voy a ir para ese lado hoy es un nuevo día hoy es un nuevo día hoy es un nuevo día no me gusta el corre que te pillo no me lo puedo creer es incómodo de verdad el tema de tener que estar empujando hacia el lado opuesto no 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 maldita sea hazte un lado creí que me iba a salir bien maldita sea y dónde carajo estoy ay no la odio te odio ganza eres muy hábil con la con la pelota la verdad que me me embocas toda no hay una que falles qué raro que no gana otro equipo hoy es un nuevo día hoy es un nuevo día hoy es un nuevo día es un nuevo día para morir dios hoy es un nuevo día tengo que procurar agarrar los las bellotas no me gusta el corre que te pillo quería saltar ahí pero no se pudo ya está bien de persecuciones dios no puedo es que si me detengo me va a agarrar y me cuesta bueno tengo más vidas dios no el agua maldita sea gansa dios me parece que tengo vidas ah no faltaba nada no faltaba nada para terminar vamos a grabar si hay que grabar tu partida grabarla dodgeball caza gansa juego acabado no juego acabado ah sé que lo acabé en el 2020 bien dodgeball perfecto se está guardando éxito al guardar perfecto partida ha sido salvada uff bien huimos de gansa pero otra vez al mismo sitio donde donde estábamos al principio me diría si me apuntara al equipo de béisbol venga ya foxy hoy es el gran partido necesito eso foxy devuélveme mi uniforme gansa pon el uniforme del señor tontolaba en algún sitio donde pueda encontrarlo fácilmente ¿quieres tu uniforme tringao? pues consíguelo una mujer de verdad bravucona me parece extraño bueno aunque si existen bueno pero tienen que ser altas y gordas para hacerlo porque si son flaquitas chaparritas entonces no no se puede muy bien chicos pues bueno completamos el capítulo de hoy en el siguiente estaremos con el uniforme me acuerdo esta parte cuando lo hice en directo que estaba medio perdido hasta que en el chat me empezaba a ayudar de donde tenía que haber ido me acuerdo me acuerdo perfectamente como si fuera ayer pero bueno hasta aquí ha sido nada más el gameplay del día de hoy espero que les dejen su buen like suscríbanse al canal y compártanlo por todas sus redes sociales nos veremos hasta luego y compártanlo